Mitsubishi ASX, análisis del sistema multimedia MMCS. La gama ASX está compuesta por tres niveles de equipamiento. La más completa, denominada Kaiteki, es la única que tiene de serie el sistema multimedia MMCS. Este sistema tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas. Al encender el contacto, el sistema tarda hasta 30 segundos en iniciarse. Mientras, no se puede realizar ninguna acción. Es un sistema lento, con menús confusos, en el que lo único que podemos destacar es el sistema de sonido. Para un mejor manejo, hay una serie de botones físicos que permiten realizar ciertas acciones, como acceder a los ajustes del sistema. Desde aquí, es posible regular el brillo, el contraste o el balance de negros. Hay otras opciones como variar el idioma, las unidades o el tipo de teclado. En pantalla podemos ver un reloj analógico. Otro de los botones inferiores es el de Info. Al pulsar sobre él, accedemos a una serie de apartados. El sistema tiene dos maneras de visualización. La más clara es mediante una lista. La función Calendario permite grabar avisos o aniversarios. En el menú Info también podemos obtener ayuda para el sistema de control por voz. Ver información del GPS, de los mapas o del sistema. Para ver el mapa, hay un botón físico en la parte derecha. Debajo, hay otro que permite seleccionar el modo día, noche o el automático. El sistema MMCS tiene una cartografía de toda Europa, almacenada en una tarjeta SD. Hay dos maneras de variar el zoom, utilizando la pantalla táctil o los botones que hay en la parte derecha. El tiempo que tarda en cargar los mapas es escaso. En el menú Destino hay múltiples posibilidades. En este apartado, el sistema da tres opciones de visualización. Elegimos modo lista ya que se ven todas las posibilidades. Por ejemplo, podemos buscar un punto de interés seleccionando la ciudad y la categoría. O también, realizando una búsqueda por el número de teléfono. Otras opciones son introducir las coordenadas geográficas. Iniciar la grabación de un recorrido, opción muy útil si se circula por vías no asfaltadas. O acceder al directorio. Aquí, el usuario debe almacenar sus direcciones. No son las de la agenda del teléfono. Para escribir de manera manual un destino, primero hay que introducir el nombre de la ciudad. Para ahorrar tiempo, hay una opción que permite ver las cinco últimas. Cuando quedan menos de cinco resultados coincidentes, aparece un listado. Lo peor de este sistema es que hay que escribir la palabra calle o avenida. No es suficiente con poner el nombre de la misma. Antes de iniciar el guiado hasta el destino, hay varias opciones. Por ejemplo, ver una vista general de la ruta o comparar los cuatro tipos de ruta existentes. Al hacerlo, podemos ver un gráfico de colores y, en la parte inferior derecha, los datos de la ruta. Otra de las opciones consiste en ver una simulación de la guía. Para realizar un viaje con varias paradas, hay que indicar la primera. Después pulsar en Modificar ruta y, por último, en Añadir. También podemos seleccionar qué vías evitar, como carreteras de peaje. La pantalla de manera automática aparece dividida en dos partes. En la izquierda, siempre aparecerá el próximo giro, con una indicación de la distancia restante. En la zona derecha, un mapa con la ruta. Los gráficos pueden ser en dos dimensiones o en perspectiva. Es posible ver la pantalla principal con dos mapas, o dividida mostrando en la parte izquierda una guía con todos los giros. Hay otras opciones como el denominado punto a punto o mediante gráficos por flechas. Al activar el menú desplegable, el usuario puede configurar la ruta, cambiarla, buscar un punto de interés cercano, ver la posición actual, detener el guiado o ajustar el volumen de las indicaciones. Al pulsar la tecla física Navi menú, accedemos a la configuración del navegador. Con un destino activo, podemos buscar un desvío, ver el itinerario, un mapa genérico o seleccionar áreas a evitar. En el apartado guía, hay que seleccionar qué información deseamos ver en la pantalla principal. Desde el menú pantalla, podemos seleccionar ver edificios y puntos de interés en tres dimensiones, escoger qué puntos deseamos ver u otras opciones como elegir el tamaño de los caracteres. El navegador MMCS muestra en ruta los avisos del tráfico, aunque no existe una opción que permita visualizarlos. No son en tiempo real, ya que el sistema no puede conectarse a Internet. En el menú personal, el usuario puede administrar su información, por ejemplo, asignar una dirección como habitual, llamada lugar de base. No existe un botón físico que permita acceder al menú teléfono. Para hacerlo, hay que pulsar previamente en info y teléfono móvil. Para conectar un nuevo teléfono, hay que pulsar apareamiento y realizar una búsqueda en el teléfono. Una vez encontrado, hay que escribir la contraseña que aparece en pantalla. El proceso tarda varios segundos. En pantalla, el sistema muestra el nuevo dispositivo y los que se han conectado previamente. En cualquier momento, siempre que no se estén utilizando, se pueden borrar los perfiles. En el menú oculto están las opciones, como visualizar el registro de llamadas o ver la agenda telefónica. Existen dos, la propia del vehículo, en la que el usuario tiene que grabar uno a uno cada contacto, o la del teléfono. En este caso, hay que descargarla de manera manual. Una vez ha finalizado el proceso de descarga, hay que volver a pulsar en agenda. No es un sistema cómodo ni rápido. No se ha transferido ni la imagen ni la dirección del contacto. Hemos utilizado una Blackberry Curve 9380 y un Sony Xperia SP. Hay una función que permite llamar al último contacto. Al teclear un teléfono, no se visualizan resultados coincidentes. Tampoco hay una opción para realizar una llamada de emergencia. Al pulsar la tecla audio, accedemos al menú que se está reproduciendo en ese momento. En nuestro caso, la radio. En esta, hay dos bloques con seis emisoras de favoritos cada una. En caso de que la emisora emita información, esta se visualizará en la parte central. Otras opciones son ver un listado con las que mejor se reciben o realizar una exploración. Al hacerlo, en la parte superior aparece la emisora escogida. Para seleccionar cualquier otro método de reproducción, hay que pulsar la tecla Mode. Para introducir un disco CD o una tarjeta SD con música, hay que abrir la pantalla. Para cerrarla, volvemos a pulsar el botón Open. El menú al reproducir un disco CD, una memoria USB o una tarjeta SD es el mismo. Aparece información básica del audio, y en nuestro caso, no lo hace la imagen. Este menú es un poco confuso. En la parte inferior hay dos teclas denominadas Lista. Al pulsar sobre la de menor tamaño, podemos explorar la memoria, seleccionando las carpetas y archivos de audio. En caso de pulsar el botón Lista de mayor tamaño, el sistema cambia de manera automática de canción, y el botón de menor tamaño cambia de nombre y de función. Ahora este botón sirve para realizar búsquedas, por ejemplo, por autor. Para cambiar de canción, hay un botón físico en la parte izquierda del sistema. Para cambiar de carpeta, hay que utilizar el mando circular de la parte derecha. La toma USB que se encuentra en el interior del reposablazos central es compatible con dispositivos iPod. Hemos conectado un iPod Touch de segunda generación con 12 GB de música. Cada vez que se utiliza, el sistema ha tardado aproximadamente dos minutos en reconocerlo. En este caso, no existe el botón Lista, y solo está el de Menú, que permite realizar búsquedas de música de determinadas maneras. Es posible reproducir música desde un teléfono móvil a través de la conexión Bluetooth. Desde el sistema podemos cambiar de canción, pero no, al menos con los teléfonos que hemos utilizado, explorar el medio. Al pulsar el mando giratorio de la derecha, accedemos a los ajustes del equipo de sonido. Este ha sido desarrollado por Rockford Fossgate. Tiene nueve altavoces, incluido uno de graves situado en el maletero. La potencia del mismo se puede regular, así como los sonidos agudos, medios y graves. Además, hay cuatro modos predefinidos. Este sistema permite más ajustes, como seleccionar la zona principal del audio o activar uno de los dos modos de sonido envolventes, DTS Neural Surround o el desarrollado por Mitsubishi PreMedia Wide. También es posible activar una función que realza el sonido denominada PreMedia HD, u otra que lo regula, como Dolby Volume. Nos ha parecido que este sistema tiene un rendimiento satisfactorio. En el nivel de equipamiento Kaiteki, la cámara de visión trasera es de serie. Muestra un gráfico de colores, aunque este no gira solidario al volante.